¡Hola, hola a todos y a todas! Bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Lupita Ríos y gracias por estar aquí. Muchachos, no puedo creer que ya va a llegar el invierno. De hecho, aquí donde vivo se siente como que ya llegó el invierno, así que no me apura tanto eso. El día de hoy les tengo el unboxing. Les voy a estar mostrando lo que viene en mi cajita de Fat Fit Fun. Como ustedes saben, les he estado mostrando lo que me ha llegado en estas últimas cajitas y ya sé que muchas de ustedes se han suscrito, así que qué padre que les esté gustando. Como pueden ver, esta es la hermosa caja que tocó en el invierno para nuestra cajita de invierno. Por si no sabían, Fat Fit Fun es una suscripción, pero va por temporadas. Igual puedes comprar una temporada únicamente. Recibes esta cajita cuatro veces al año por $49.99, pero si usas mi código, en la descripción no te lo voy a dejar, tanto como aquí. Vas a obtener $10 de descuento, así que nada más te va a salir el $39.99. Te vas a ahorrar $10, yo que tú la usaba. Cada temporada vas a obtener de 8 a 10 productos tamaño full size con valor de más de $200, así que eso está padrísimo. Te estás ahorrando bastante y estás probando marcas nuevas, que es lo que me gusta a mí. Probar marcas nuevas, productos nuevos y no sé, siempre me gusta todo lo que viene. Otra cosa que puedes hacer es ya puedes personalizar tu cajita o si quieres que sea sorpresa. O sea, si la personalizas, escoges lo que quieres que te llegue, algunas de las cosas y otras cosas, Fat Fit Fun las elige por ti. Que sea sorpresita, pero me encanta. Lo que me gusta, lo que me gusta de esta cajita es de que no únicamente vienen cosas de belleza ni fitness, sino también viene salud, hogar, hasta decoraciones de vez en cuando. Ya dije hogar, ¿verdad? O sea, viene de todo. Es bien completa esta cajita de cuidado de la piel, ya dije. Cuidado del cabello, de todo. O sea, de las uñas, de todo. O sea, háganme cuenta que cada caja a mí me siento como si me estoy apapachando, me estoy relajando y casi todo te sirve como para un... depende, ¿verdad? Pero casi todo para relajarte una nochecita, una mañanita. Me encanta. Vamos a ver lo que viene. Un detalle, por si no se dieron cuenta, estoy combinando con la cajita. Me puse ese suéter especialmente para esta cajita. Nos vamos con lo más grande. Primero lo que me tiene más emocionada, ¿sí? Es este espejo de Impressions Vanity, que es touch, como lo prendes con una tocadita solamente para hacerte tu maquillaje, para depilarte la ceja, para limpiarte los dientes, para lo que tú quieras. De verdad que este me encanta. Les voy a dejar el precio aquí. Está bien, bien bonito. Miren, lo tengo prendido. ¿A poco no está de lo más bello? Miren, se prende tan simple, así se apaga. Y es lo que les digo, miren, por únicamente $40 dólares, $49.99, y si usas el código de descuento. Ven lo que les digo que me gusta, de que por una fracción del precio estás obteniendo un montón de productos para probar. Y yo sé que les va a gustar. Se puede acomodar de la forma que tú quieras. Está muy mono, la verdad. Venía en su cajita y venía hasta con las pilas incluidas, así que no batallas en lo absoluto. Otra cosita que me gustó bastante es de que viene un kit para blanquear los dientes. Eso siempre es bueno. A mí todo lo que tenga que ver con limpiar los dientes, blanquearlos, me encanta. ¿Lo tratamos o qué onda? ¡Oh, está padrísimo! Lo conectas a tu teléfono, se supone, pero mi teléfono tiene otra entrada. Miren qué padre viene con un adaptador. Siempre es bueno leer las instrucciones, ¿no? Así que vamos a leerlas. Ahora, ahorita que acabe de mostrarles lo demás, voy a tratarlo, ¿ok? Esto está bien padre. Es como gomita. Y literal, lo mascas y... ¡voilá! Eso me encanta, tener la elección como de elegir esto. Está padrísimo. Ustedes saben que para el invierno la comodidad ante todo no. Ustedes saben que a mí me encantan los calcetines, lo que son pantuflas para todos lados. Yo en mi casa no uso zapatos, por si no sabían. A lo mejor ya si siguen los vlogs, ¿saben? En la descripción les dejo el link al canal de vlogs. Por allá les comparto un poco más de mi vida. Ustedes saben que yo siempre ando con calcetines o descalza. Pero como ahorita ya está frío, pues calcetincitos. Y esto está más que bien. Aquí les voy a dejar el precio también. Y esto es de Musk Lux. Creo que se dice. Y no saben lo suavecito que están. Están bien gruesos. De hecho me los voy a poner. Bien gruesos y lo que me gusta es de que viene con este... ¿Cómo se llaman estas? Gomitas. Para que no te vayas a resbalar. Pero, ¿saben? Están bien, bien calientitas. Y estas sí son cariñositas. Están bien padres. Esto sí, lo elegí yo. También elegí el kit limpiador y también elegí el espejo. Entonces, yo personalicé mi cajita. Siguiente producto que de verdad, muchachas, este me encanta. Esta marca de Dr. Brand me gusta muchísimo. He estado usando... Tenía dos frasquitos de estos. Y me los terminé los dos para exfoliar el rostro. Y este también es un exfoliante. Ayuda a suavizar y a perfeccionar la piel. Estos los dejo yo en mi regadera, muchachas. Y cuando me baño, depende de qué tan fuerte sea el... Depende de qué tan fuerte sea o cómo sienta yo mi piel. En ocasiones lo uso un día sí, un día no. O una vez a la semana. O depende de las prisas. Pero sí, me pongo un chicharito y me tallo la cara cuando me estoy bañando. Y es una forma... No sé. Es lo que me relaja a mí cuando me meto bañar y es lo que hago. Ustedes saben que siempre viene al comienzo. Nada más que se me fue para abajo. Siempre vienen descuentos en esta cajita también. Como de HelloFresh. Siempre vienen descuentos para comprar. Y ya tengo rato que en ordeno. Entonces, creo que voy a usar mi descuento. Que son $80 de descuento. Entonces, es demasiado para desperdiciarlo. Miren, acá también viene para... Como un descuento para vinos, me parece. Como los talles y te da crédito o descuentos. Otra cosa que ustedes saben que me encantan son los parchecitos. Estos que van abajo de los ojos. Siempre me ando poniendo mascarillas. Todo lo que tenga que ver con cuidado de la piel. Miren, vienen cuatro aquí. Para utilizarlos en la noche. Ponérmelos. O en la mañana cuando me quiera hidratar. Para si estás cansada. Jet lag. O simplemente para preparar tu piel para un día especial. O nomás porque te quieres sentir cómoda. Recomendadísimas estas. Me encantan a mí usar todo ese tipo de cositas. Para hidratar. Tratar de hidratar lo más que pueda mi rostro. Este siguiente producto... Estoy emocionadilla. Porque ya tenía rato que quería uno de estos. Y siempre he escuchado que es muy bueno exfoliar nuestra piel en seco. Simplemente para activar la circulación. Y aparte la exfoliación en seco ayuda a estimular la circulación de la sangre. Para así tener una piel más radiante. Libre de células muertas. Ayudar a nuestra piel lo más que se pueda. Es más hasta ayuda como a drenar. Ejemplo, lo puedes utilizar en las mañanas. Tallarte la piel en seco. No es mojado. Esto es en seco. Simplemente como un tipo masajito. Te tallas. Y me gusta que estuve leyendo las instrucciones. Y dice que ayuda a desinflamar. A drenar la cara. A eliminar lo hinchado. De forma que estás drenando. Estás ayudando, masajeando tu piel. Dice que lo puedes usar todos los días. Bueno, yo no sé ustedes. Pero yo batallo muchísimo para... Con los delineadores líquidos. Máscaras de pestañas se me acaban así. Rapidísimo. Se me seca. Y aparte, todo lo que esté cerca de mis ojos. No me gusta tenerlo por años. Ejemplo, un delineador. Si ya tengo bastante tiempo. Y no lo he usado. O si ya lo usé demasiado. A lo mejor es momento de deshacerte de él. Y necesitas uno nuevo. Y les digo. Yo no sé. Pero yo me acabo rapidísimo los delineadores. Así como también las máscaras de pestañas. Es importante, muchachas. Ténganlo en cuenta. No usar los mismos productos. Por tanto tiempo. Todo lo que esté cerquita de nuestros ojos. Para evitar cualquier infección. Inflamaciones. O sea, es peligroso. Miren. Este Asterica. A mí me gusta mucho. Siempre he visto de esta marca. Tengo varias cositas en mi colección de maquillaje. Y me gusta mucho. Y aparte. Esa brocha me gusta. Oh, wow. La verdad sí deja bien negro. Está buenísimo este delineador. Me encanta. Tiene la patita bien dura. Última cosita que viene en mi cajita. Es esta carterita para guardar tarjetas de crédito. Lo que tú quieras. Yo personalmente lo voy a utilizar como para guardar como papeles importantes. Que nada más los tiene uno como tu seguro. Este. O tarjetas así bien importantes. Que las tiene uno nada más en un sobrecito ahí todo feo. Son papeles muy importantes que tiene que cuidar uno. Entonces. Ya tengo carterita. Miren. Viene con una bolsita atrás para. No sé. Yo. Yo es lo que hago. Si voy a viajar o algo. Y llevo una cadenita o un anillo. Que no quiero que se me pierda. Siempre lo meto en estas bolsitas. Como para. Este. Que se me. No se me va a perder. Entonces. No sé. Una cadenita. Un anillo. Cabe ahí. Y pues unas. Tarjetitas. O acá. El color. Está hermoso. Me gusta este estampado de tipo. Que es cocodrilo. Está muy en tendencia este estampado ahorita. Eso les digo. Me encanta. Pues bueno muchachas. Hemos llegado al final de este. Unboxing. Abriendo mi cajita. Ojalá y les haya gustado. Chequen la descripción muchachas. Si. Ahora. No sé. Se me ocurre. Y siempre les menciono. Que. Es. En mi opinión. Un buen regalo. Para tu mamá. Tu hermana. Tu prima. Tu vecina. Tu comadre. Este. Y ahora que se acerca la navidad. Muchachas. Para. Regalar. En esta navidad. Aparte. No sé. Siento que es un regalo muy completo. Es una cajita. Muy completa. En mi opinión. Viene. Muchas cosas. Y. Por una fracción del precio. A lo mejor. Si quieres aprovechar. Y agarrarla. Para regalo de navidad. Puedes hacerlo. Aprovecha los 10 dólares. De descuento. De la cajita. En la descripción. Que. Puedes obtener. Así que. Las veo. Ojalá y les haya gustado. Muchísimas. Muchísimas. Gracias por ver. Y si Dios quiere. Nos vemos en el próximo video. Bye.